Continuamos con otro más Tenemos una hoja muy rascuacha Muy fea ya, muy deteriorada Entonces hay que ocuparla Entonces voy a hacer un revólver de la antigüedad De pistoleros Esa es la nueva arma Porque ya hicimos dos armas de estas, están geniales De verdad, el perfil es casi Muy sencillo de hacer, pero como se trata De hacer en forma de frente Ahí es donde está complicado Para muchos Entonces, vamos a hacer primero esto Para después estar en otras etapas Y vean poco a poco como se puede hacer Ese tipo de cosas, vamos a hacer este revólver De pistolero Primero vamos a hacer lo que sería El mango Viene con un adorno Voy a hacerlo Un poco más pequeño aquí Para que me entre Para que te entre todo el cañón Amigo, va Si, te entre en tu hoja Amigo, no creas que es otra cosa Quien estaba pensando en otra cosa No, no Que te entre el cañón En una de tus hojas Ahí está Muy bien Y ahorita hacemos los pequeños arreglos Para que se vea bien A café Es una pistola Un revólver de pistolero Ok Viene con remaches Hasta este punto Le vamos a dar un buen apretón Por acá Igual otro remache Obviamente estamos en una época En la cual No hay tanta variedad de armas Sino unas cuantas zonas Que aparecen Y se va desvaneciendo Hacia el infinito Y ya tenemos esta parte Lo que sería esto Muy bien Ok Ok Aquí está Muy bien Este revólver también Aquí tiene un remache Este cañón es más largo Justamente hasta acá Una mirada Más aquí pegada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, un poquito de sombras. Viene con sus adornos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dos puntillos. ¿Qué tal amigos? Un arma de vaquero de hace un buen rato. Con diferentes ángulos de grabado. Un arma de vaquero. 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 pistolero, un revólver de pistolero no, un revólver de vaquero, cierto por tenemos tenemos tres armas aquí mis amigos un revólver de pistolero, de vaquero que diga muy bien, ahí está en su versión nivel secundaria esas tres armas son nivel secundaria así que después haremos una más sofisticada y más detallada mientras que esto es un buen paso para ocupar un revólver de vaquero taran, yeah